Recibe las estadísticas, noticias y resultados de tu equipo favorito directo en tu celular. Manda un mensaje con la palabra Raya o Tigre al 33003. Entérate de lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Y lo último de tu equipo favorito. Manda tu mensaje Tigre o Raya al 33003. Y vive el fútbol en tu celular.